Vivo en un surrealismo puro de algo cómico tal Sin argumentos y sin final Donde a la orilla de la luna he encontrado mi hogar Y ya no puedo regresar A los quites de la vida es un sueño jugar Siempre en una cornisa sin poder parar No soy Alice y nunca fui pita de paz No estoy perdida y no me apaso no hay más Mi corazón no es cuando no hay más No soy Alice y nunca fui pita de paz Este es mi mundo y yo no quiero cambiar Mi corazón no es cuando no hay más En este juego tan intenso el amor es fugaz Y un beso siempre es opcional Por eso voy sin equipaje hacia el nunca jamás Sin importarme el que dirán A los quince la vida es un sueño fugaz Siempre en una cornisa sin poder parar No soy Alice y nunca fui pita de paz No estoy perdida y no me apaso no hay más Mi corazón no hay más Mi corazón no es cuando no hay más No soy Alice y nunca fui pita de paz Este es mi mundo y yo no quiero cambiar Mi corazón no es cuando no hay más Y aunque de vez en cuando caigo Siempre me puedo reinventar No soy Alice y nunca fui pita de paz No estoy perdida y no me apaso no hay más Mi corazón no es cuando no hay más Mi corazón, red is wonderland Mi corazón, red is wonderland No soy a risa y nunca fui mi perma No estoy perdida y no la paso tan mal Mi corazón, red is wonderland Mi corazón, red is wonderland Gracias.